Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio del canal Simonuca con Mosca, hoy día voy a empezar la primera parte de varias partes de cómo hacer nudos, esto es debido a la solicitud de un suscriptor del canal, voy a partir en esta serie del 1 hasta yo creo que el 6 o 7 los nudos que van desde el carrete hasta finalmente la mosca, obviamente voy a mostrar los más clásicos nudos ahí obviamente hay variaciones y partir con un consejo, para todos los nudos que voy a enseñarles acá el primer consejo es que lo practiquen en su casa, es decir, se compren, no sé, pues vayan a una tienda de deporte y se compren una bobina de 100 metros de nylon de pesca y con ese nylon prueben y practiquen los nudos porque es mejor un nudo débil bien hecho que un nudo fuerte mal hecho, más adelante en alguno de los otros videos van a descubrir que es un nudo débil o que es un nudo fuerte, lo importante es que practiquen sus nudos, para los nudos que son hechos con monofilamento o fluorocarbono entre sí, siempre es bueno humedecerlo, también en otros videos lo vamos a ver y si es que pueden, sería bueno andar en su chaqueta o algo con algo como esto, una guía pequeña vale menos de un dólar para cómo hacer los nudos y de todas formas si siguen mi consejo y practican en casa, esto les puede servir para hacer la práctica, estos videos o cualquier otro video en youtube, también existe un canal que se llama, perdón, una página web que se llama Animated Nuts, en donde se pueden ver los nudos de manera animada y con eso pueden ensayarlos en sus casas, vamos a partir entonces haciendo el nudo que une el backing al carrete, en realidad al eje del carrete, al eje de la bobina del carrete y se llama Arbor Knot, desconozco el nombre en español, es bastante sencillo, les voy a mostrar, vamos a suponer que este es el eje del carrete y vamos a suponer que esta cuerda de paracaídas o paracord 550 es el backing, lo que se hace, bueno, es pasar el backing alrededor del eje del carrete, así como ven ahí y este nudo, el Arbor Knot se hace con dos nudos simples, el primer nudo simple se hace alrededor de sí mismo, nudo simple, para terminarlo con un nudo simple igual al anterior en el pedazo que queda sobrando o saliendo, después de hacer ambos nudos, lo que se hace es tensarlo para que el nudo se siente y si se fijan así es como queda, luego obviamente enrollar la cantidad de backing que necesiten en su carrete, para seguir con el siguiente nudo que va a ser el capítulo 2, que es como unir el backing a la línea. Si, salió cortito, decidí separar los vídeos en varios vídeos chicos porque lo hice una vez en un solo vídeo grande y quedó como a 25 minutos, entonces tengo varios vídeos chicos como este, más un vídeo final donde doy algunas técnicas de consejo y un poquito detrás de lo poco que los nudos y cómo mejorar. Espero que este vídeo les haya gustado, si les gustó denle like, compartanlo con sus amigos, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios aquí abajo.